Música ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura, cursos y monográficos. Con este vídeo continuamos la serie dedicada a El árbol de la ciencia, cuyas tres primeras ediciones pueden verse en abierto en mi canal de YouTube. En esos tres vídeos abordamos la primera parte de la novela Andrés Hurtado comienza la carrera y a partir de esta edición nos vamos a detener en el resto de partes de la obra. De manera que comenzamos. El título del capítulo alude a la mosca sarcófaga carnaria. Es una especie europea de mosca, de la carne, dentro del género de la mosca de la carne común, que se denomina sarcófaga. En esta segunda parte Andrés Hurtado frecuenta mucho la casa de Lulú, a quien conoce a través de Julio Aracil. En la casa de Lulú, Hurtado tiene contacto con otros tipos humanos, como por ejemplo Casares, que es un periodista, o Estrella, a quien el vecindario le tiene envidia. La visión de Lulú de la vida es también pesimista, puesto que le llega a confesar a Andrés Hurtado que estaba deseando morirse. De verdad, sin romanticismo alguno, creía que nunca llegaría a vivir bien. De Lulú se nos dice que era sin duda una mujer inteligente, cerebral, como la mayoría de las muchachas que vienen trabajando en las grandes ciudades, con una aspiración mayor por ver, por enterarse, por distinguirse, que por sentir placeres sensuales. Como personaje significativo aparece también Doña Virginia, una mujer sin escrúpulos. Es una matrona de quien se dice que era una mujer de cuidado. Había mandado al otro mundo a dos maridos con dos jicarazos. No le asustaba nada. Hacía abortar, suprimía chicos, secuestraba muchachas y las vendía. La inmoralidad de esta comadrona será reforzada y confirmada en el capítulo siguiente por los comentarios de Lulú. Andrés conoce además a otros personajes como Manolo el Chafandín, que es yerno de la señora Venancia. El Chafandín discutirá con Lulú porque ella lo insulta en una reunión en casa de esta señora Venancia, puesto que el Chafandín y su mujer viven a costa del trabajo como planchadora de esta mujer ya anciana, lo cual le parece inmoral a Lulú. Por otro lado, la novela nos presenta en el contexto de los tipos humanos que va conociendo Andrés Hurtado a una serie de personajes y sus peculiaridades, como por ejemplo el Chuleta, Don Cleto, el Maestrín, el tío Miserias, Don Martín, el humano y Victorio y su sobrino. En el último capítulo de esta parte, Hurtado visita a su tío Iturrioz, a quien cuenta todas sus experiencias de los últimos meses, desde el inicio del curso y de las personas que ha ido conociendo en este tiempo. A raíz de todos estos datos que le aporta Andrés y puesto que Hurtado quiere conocer la opinión de su tío, y Iturrioz defiende la idea de que la vida es una lucha constante, una cacería cruel en que nos vamos devorando los unos a los otros, plantas, microbios, animales. Es la primera visita de Andrés a su tío, pero ya encontramos aquí una visión del mundo que expone Baroja y que da título a la trilogía a la que pertenece esta novela, la lucha por la vida. No obstante, Iturrioz matiza inmediatamente el sentido antropológico de esa idea, la idea de la vida como lucha, y dice que en un sentido absoluto no hay lucha porque todo lo que vive tiene un proceso para apoderarse primero del espacio, luego para crear y multiplicarse. Este proceso de la energía de un vivo contra los obstáculos de un medio es lo que llamamos lucha. Y todo ello resumido en el lema homo homini lupus, que es una idea que introduce el filósofo inglés Thomas Hobbes. Y otro concepto que expone Iturrioz es el de justicia con respecto a la cual defiende que lo justo en el fondo es lo que nos conviene. Además, Iturrioz afirma que el hombre no puede en este sentido ejercer grandes cambios en contextos muy amplios, la casa, el pueblo, el país, la sociedad, el mundo, todo lo vivo y todo lo muerto, sino sólo en un medio pequeño y muy abarcable. Por lo cual, la única opción para el hombre es, por una parte, abstenerse de actuar y por otra, solamente contemplar los fenómenos del mundo y de la vida. Y es todo. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y al sitio web y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos, acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!